No, no lo escuché, pero si dijo eso es un inútil. ¿De qué percepción? Salí a la calle, hermano. Salí a la calle y fíjate cómo están los salarios de los laburantes, cómo aumentan los precios. No sé si lo dijo, es un inútil. Salí a la calle. Uno que está permanentemente en la calle, en las asambleas, en las empresas, ve la necesidad de la gente, no puede decir una cosa de esas.